Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio nuestra sesión del día de hoy. Señoras y señores consejeros, consejeras, representantes de los partidos políticos, siendo las 18 horas y 2 minutos, el día 6 de abril del 2018, con fundamento en el artículo 10 de acción terciera del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito al señor secretario que proceda a pasar lista con fin de verificar que existe el quórum legal para la celebración de esta sesión en la que hemos sido convocados. Por favor, señor secretario. Con mucho gusto, consejero presidente. Y puede usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del consejo distrital. Las y los consejeros distritales y civiles. Adriana Delgado Grande. Patricia Durán Tellez. Marco Antonio Muñoz Fernández. Vicente Ortiz Castañeda. Giorgiet Valeriano Ortiz. León David Sallas I. Asimismo, informe a este consejo la presencia de los siguientes representantes de los partidos políticos, acreditados ante este exorpo colegiado en términos de los artículos 121, 129, fracción sexta y 272, fracción séptima del Código de Administraciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Por el Partido de Acción Nacional, el representante, Julio César Mauricio Martínez. Por el Partido Revolucionario Institucional, Humberto Méndez Muñoz. Por el Partido de la Revolución Democrática, Jorge Amador y Espinoza Cortés. Por el Partido de Nueva Alianza, Alberto Vargas Ríos. Por el Partido Morena, Joel Anaya Cruz, presidente. Por el Partido Manista, Gloria Gema, Lázaro Alcalá. Señor, para efectos de esta sesión, hay una asistencia de seis consejeros y consejeras distintas, seis representantes de los partidos políticos, el consejero presidente y el de la voz. Y en virtud de que existen un total de 14 asistentes, conforme al artículo 129, fracción segunda, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia del Código de la Ciudad de México para su realización. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros institucionales y representantes de partidos políticos, en virtud de que exista el Código de la Ciudad de México, se declara la inicio formal de esta segunda sesión extraordinaria, así como los trabajos concernientes a la misma. Asimismo, informo a ustedes que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción quinta del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, procedería a tomar protesta de ley a los representantes del partido político que se integran a este órgano colegiado. En el caso de él, el representante suplente del Partido Revolución Institucional, Humberto Jiménez Muñoz, y el representante también suplente del Partido Acción Nacional, César Murillo Martínez. Por lo cual, solicito a todos que les pongamos de bien. Señores integrantes de partidos políticos, proporcionario institucional, y acción nacional. En nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y procedimientos electorales de la Ciudad de México, y desempeñar real y patrióticamente la función del representante del partido que se le hace. ¿Se le ha comentado? Sí, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, nos podemos sentar. Señor secretario, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 10, acción 4 del reglamento de integración, funcionamiento y sesión de los procesos distritales, le solicito a usted poner a consideración de los integrantes de este colegiado, el proyecto de orden del día. Con gusto, consejera, presidente. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital XXIII, el orden del día que se someta a su consideración es el siguiente. Uno, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital XXIII del Instituto Electoral de la Ciudad de México, respecto a los acuerdos relativos a la aprobación del contenido del convenio de apoyo y colaboración, se celebrará el 22 de marzo del año 2018 por este instituto y el Consejo de Publicidad Exterior y son eso. Relativo a los lugares de uso común, se dispondrán para la colocación y aplicación del proponente electoral durante el proceso electoral ordinario 2017-2017, y el CMARQ-C, Consejo General 512, diagonal 2018, y al referente a la aprobación de los criterios para el departamento de los lugares de uso común, sus sentidos de ser utilizados por los partidos políticos, comisiones y candidaturas y partidos para la colocación y aplicación del proponente electoral durante el proceso electoral ordinario 2017-2018, y por el que se ajusta la fecha para que los consejos distritales se lleven una sesión de reparto de dichos lugares para que se realice a más tarde la primera semana del mes de abril del año 2018, y el CMARQ-C, Consejo General 113, diagonal 2018. Dos, la administración del sorteo del consejo distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina el orden de predación establecido a los criterios para el departamento de los lugares de uso común, sus sentidos de ser utilizados por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas y partidos para la colocación y aplicación del proponente electoral durante el proceso electoral ordinario 2017-2018. Tres, la administración del sorteo del consejo distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se establecen los lugares de uso común a distribuirse por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas y partidos para la colocación y aplicación de la propaganda electoral de conformidad a los criterios aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante el Acuerdo ISN-ACU-Consejo General 513, diagonal 2018, de fecha 29 de marzo del año 2018. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros, representantes de partidos políticos, está su consideración en el proyecto de orden de vida. No hay intervención, señor secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Y por gusto. Señoras y señores consejeros electorales y distritales, se consulta si se aprueba la orden de vida, los que estén por la formativa, se van a decir manifestando, levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad, consejero presidente, y lo admití. Consejero presidente, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este consejo, esta secretaria fue fundamental en el artículo 11, fracción 4, del reglamento de integración y funcionamiento y sesiones de los consejos digitales. El Instituto Electoral de la Ciudad de México pide anuncia de la presidencia para consultar a las y los consejeros electorales la dispensa de su lectura. Por favor, señor secretario, realice usted la consulta solicitada. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos que han sido distribuidos relacionados con los puntos de la orden del día, en que se estén por la formativa, si los han sido manifestando, levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad la dispensa de la lectura, consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, proceda con el desahogo del primer punto de la orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. El primer punto de la orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Digitales y del Instituto Electoral de la Ciudad de México, respecto a los acuerdos relativos a la aprobación del contenido del convenio de apoyo y colaboración celebrado el 22 de marzo del año 2018 por este instituto, y el Consejo de Publicidad Exterior y Sónix, relativo a los lugares de uso común que se dispondrán para la colocación y fijación de propaganda electoral durante el proceso electoral local o binario 2017-2018, y en serio en diagonal a tu consejo general 112 en diagonal 2018, y en referente a la aprobación de los criterios para el departamento de los lugares de uso común, susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos, cohesiones y candidaturas y partidos para la colocación y fijación de propaganda electoral durante el proceso electoral ordinario 2017-2018, y por el que se ajusta la fecha para que los consejos institucionales celebren la sesión de reparto de los lugares para que se realicen más tardar en la primera semana del mes de abril del año 2018, y es en el diagonal a tu consejo general 113 diagonal 2018. Muchas gracias, señor secretario. Integrantes de este consejo, está su consideración en el informe referido. A norma de intervenciones, este consejo será por enterado en el informe presentado. Por favor, señor secretario, continúa con el siguiente punto de orden del día. Mucho gusto, señor consejero, presidente. El siguiente punto de orden del día es la realización del sorteo del consejo de ministro que es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina el orden de declaración establecido en los criterios para el departamento de los lugares de uso común, susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos, cohesiones y candidaturas y partidos para la colocación y fijación de propaganda para el proceso territorial local ordinario del 2017-2018. Muchas gracias. Procederemos entonces a determinar el orden de declaración establecido en los criterios que acaban de comentar. Para ello, llevaremos a cabo las acciones establecidas en los criterios aprobados por el Consejo General de este distrito. Gracias. Recuerden que este es el orden de declaración para los partidos, cómo va a ser el sorteo posterior a los lugares propiamente. ¿Sí? ¿La mano santa? ¿Número? El número cuatro corresponde a encuentros sociales. El número cuatro corresponde a meditation. ¿Sí? ¿Sí? El número nueve. Número uno, artes revolucionarios institucionales. Número siete. Número uno, artes revolucionarios institucionales. Número uno, artes revolucionarios institucionales. Número uno, artes revolucionarios institucionales. Gracias. 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 Gracias, señor secretario. Por favor, continúen con el siguiente punto de vista. Con mucho gusto, consejera Presidente. El segundo punto de ley de la sentida corresponde a la realización del sorteo del Consejo Distrital de la Ciudad de México, por lo que se establecen los lugares de uso común a distribuirse por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas del partido para la colocación e indicación de la propaganda electoral en conformidad a los criterios aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mirante Pueblo, ISM, ACU, Consejo General, diagonal 113, diagonal 2018, de fecha 21 de marzo del año 2018. Muchas gracias, señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos. Procederemos pues a la asignación de los lugares susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos y coaliciones para la colocación e indicación de propaganda electoral conforme a los criterios aprobados por el Consejo General el día 29 de marzo del presente año. Les comparto que en la reunión previa se dio a cabo el sellado de las papeletas que usamos para el punto anterior y asimismo para sellar las papeletas que contienen el plato de cada una de las fracciones del espacio sobre la publicación de los partidos políticos, para lo cual les solicito al señor secretario que los vaya sacando, los muestre y los reglamos en la reunión. Incorporando a la urna, remando. Gracias, señoras y señores. 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 El primero corresponde es el número 5, con la clave del interés 1F5, es un agrado que se encuentra en la ubicación en la avenida Romulo Padre, sin número, colonia, lugar de los padres, entre calle Don Manuelillo, número 480, de Romulo Padre, con la longitud del interés 1F5, con la clave 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 del Gracias. 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 Gracias.